Hazel es un adolescente de 16 años, piensa que no le sirven los grupos de autoayuda. A los 13 le diagnosticaron cáncer de tiroides y ahora tiene cáncer terminal en un pulmón. Sus padres, con el fin de animarla, la llevaron con un grupo de jóvenes con enfermedades terminales. Allí conoce a Augustus Waters, un ex atleta de 18 años que perdió una pierna por el cáncer. Y comienzan una relación de amistad, conversaciones que van más allá de la enfermedad. Se centran en sus gustos, sus sueños y sus retos. Se llama Bajo la misma estrella, una película del 2014 protagonizada por Shailene Goodley y Ansel Elgort. Una adaptación de la novela homónima de John Green, quien se inspiró en una chica que conoció durante una convención cargando un tanque de oxígeno y le compartió sus experiencias de ser joven y tener cáncer terminal. Bajo la misma estrella es una película romántica que permite ver la visión de los jóvenes con enfermedades terminales, la actitud de los padres que saben que tienen hijos enfermos, los círculos de amistad y los cuidados médicos para las personas diagnosticadas con cáncer. Dirigida por Josh Boone es Bajo la misma estrella. Bajo la misma estrella Bajo la misma estrella Gracias por ver el video.